y después de mucho tiempo que no andábamos solitos aquí ando conmigo un besito precioso llegamos a target vamos a ver si encontramos lo que necesitamos bueno y les cuento que me fui primero a target porque según yo ahí iba a encontrar lo que andaba buscando que era como una canastita en donde quería poner una planta la planta que les mostré en el vídeo anterior que compré en amazon esa la quiero poner así como una canasta pero no encontré acá en target lo que andaba buscando se me atravesaron un par de cositas pero no las estuve comprando ya más adelante ustedes van a estar viendo lo que sí compré andaba también buscando decoración para la sala algunos cojines nuevos porque quiero como remodelar un poquito no remodelar sino que darle como un toque fresco a la sala porque ya los cojines que tengo los he usado por siempre entonces anduve buscando pero no me convencieron mucho bueno más adelante yo les voy a mostrar lo que estuve comprando pero esta fue mi primera parada en target están estos y también están estos que son como más neutrales también hay cafecitos pero no sale el precio de estos déjenme les busco el precio porque aquí son bien caros no sale buscan algo así pero esta creo que va a estar muy ancha sí creo que es muy ancha para el cuarto no va a caber en la esquinita no le lo pienso poner miren son estos en los rugs aquí no sé creo que esto está muy ancha vamos a seguir buscando tal vez aquí encontramos otro vean qué bonito está este para la lavandería ahí donde hemos puesto el mueble eso está bonito vamos a ver qué dice bueno les cuento que hace mucho tiempo no viní a traer a mai porque el que los estaba viniendo a traer es ángel entonces me siento muy contenta de venir a traerla me siento muy emocionada ángel va intenso porque se acaba de levantar pero pues nada ángel va intenso porque se acaba de levantar les decía pero ahí está ya mi niña esperando bueno creo que no ha salido todavía hola chicas como están bienvenidas nuevamente a un blog más de nuestro canal el día de hoy les quiero compartir un poquito de algunas cosas que anduve comprando hoy tuve que salir hoy salí fui a dar unas compras fui a comprar algunas cositas que necesitaba otras que tenía en mente para decorar el hogar en esta temporada porque ustedes ya saben que no hay temporada que a mí me gusta más que el otoño y el invierno por además de estar más en la casa ronchaditos e invierno que yo pues siempre pienso en navidad entonces ya esas son las dos temporadas que me encantan más y que si me pongo las pilas a decorar porque quiero que mi casa se vea bella bueno luego de haber dicho este gran montón de palabras juntas les quiero compartir hacerles un pequeño haul de lo que compré el día de hoy en algunas de las tiendas que a todas nos encanta así es que vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy bueno voy a comenzar vamos a ponerlos un poquito más atrás hola voy a comenzar mostrándoles abriendo esta canasta porque estuve comprando esta canasta que todavía no sé si la voy a ocupar para la sala para poner aquí cojines o como para usarla de decoración o no sé si la quiero para el cuarto de juegos de los niños para poner acá los juguetes bueno les voy a mostrar primero voy a comenzar viendo voy a comenzar sacando y pues lo que vaya saliendo les voy a ir mostrando y miren compré este cojín las decoraciones ahorita están súper caras así es que de a poquito será de a poquito iré comprando y reutilizando de a poquito iré comprando y reutilizando lo que ya tengo bueno este está muy bonito miren es así neutro como a mí me gusta a mí me gusta mucho decorar así de tonos neutros el hogar porque siento que es muy fácil a la hora de reutilizar o lo puedes utilizar para cualquier otra temporada aparte de que pues mi canal desde hace mucho ya no se basa en decoraciones por temporadas pero si me gusta mucho la decoración entonces estuve agarrando este ahí en marshall's gente en home goods que es lo mismo home goods o marshall's y como les digo es decir neutro anduve buscando el par que fueran dos porque lo quería para mi cama pero no encontré solo encontré uno y dije pues bueno voy a llevar este como quiera lo voy a poder utilizar y porque me gustó bastante por eso me lo traje voy a continuar mostrándoles esta que es una canasta que yo siento que está muy grande pero ángel dijo que quizás esta es la que vamos a utilizar entonces me la traje para para probarla a ver si nos gusta y también pues yo creo que si no la podemos la saben que estoy pensando en que si no nos hubiera gustado como se ve hubiera traído la pequeña y hubiera ido a cambiar la que nos hubiera gustado más la raya porque no sé si la vamos a encontrar ahorita voy a ir a probar esta canasta a ver si nos gusta como se ve y esta la estuve comprando como les digo para no sé si para la sala o para ponerla en el cuarto de juego pero no la había encontrado así es que ahorita que la encontré aproveché y me la traje bueno y en target estuve comprando esta ropita para maileni porque le quería comprar ropita de otoño miren le compré esta camisita me costó 6 dólares y esta también se la estuve comprando miren es como un jaguar ahí con florecitas está bien bonita se la estoy comprando también estuve comprando estos leggings que voy a tener que medírselos porque no sé cuál le va a quedar para que vaya a la escuela porque ahora resulta que no quiere llevar falda porque tiene frío dice no porque me raspo aquí con la alfombra porque es rastosa bueno se raspan en la alfombra las piernas entonces ella quiere llevar pantaloncito y pues le compramos entonces dos leggings más y eso es todo chicas lo que compramos el día de hoy la verdad que yo pensé que había comprado más cosas porque el ticket decía que había comprado más cosas pero eso es todo lo que compré y pues nada ahorita vamos a ver qué hacemos Angelito está comiendo yo me voy a poner a ver si cocino el almuerzo de mañana y ahorita vamos a hacer eso así es que acompáñenme vamos a ir a probar la canasta a ver qué nos parece vénganse ok ay no sé si mostrarles el árbol si se lo voy a mostrar ok vean este es el arbolito este es el arbolito que yo quiero poner en canasta entonces acá vamos a ver vean creo que si me gusta lo único es de que pues obviamente falta pintar porque vamos a estar pintando vamos a pintar y creo que sí ay no sé es que me imaginaba una que fuera de color más encendido pero esta la verdad que creo que combina más con la cama y con todos los detalles es que nosotros tenemos acá en el cuarto que son detalles más así de madera vamos a pintar como les digo entonces ya pintando y todo se va a ver mucho más bonito bueno venimos a buscar unas cosas a sams que nos están faltando en la casa y venimos a donde venimos angelito a sams a sams y para eso es que está lleno pero que show te recuerdas que tiene el pelo ¿Qué es el pelo? ¿Chelo? Sí, el pelo del Chap-Chap ¿Aquí te mandé la otra vez? ¿El filmo ven? ¿El filmo ven? ¿El filmo ven? ¿El colocio no es de Halloween? ¿El Halloween? Ven chicas, venimos aquí a Marshalls ¿Ven qué bonito estáis? Este está bonito ¡Ay! También este Este también, miren qué bonito está ¡Ay! Se cayó Me quedó entonces ese espejito ¡Ay! ¡Mira! Ah, mira, esa está bonita ¡Mira esta! ¡Mira esta, mami! ¡Oh! ¡Qué huevaza! Vean qué bonitas chicas las coronas Espera un minuto Espera un minuto Venga, venga para acá Venga, vamos ¡A mí! Pone de blanco Ah, pensé que eran blancos ¡Yo quiero eso! Se mira como si fuera una casa ¡Uy! ¡Qué bonita flor! ¿Y por qué tiene un rayito? ¡Me gusta el tío! ¡Chis! ¡Chis! ¡Te voy a dejar caer! No le encontramos a Patos Angelito Andan buscando Bueno, sí lo encontramos Pero no más ¿No le vas a llevar las botitas? Las botitas compremos Y tal vez allá Vemos unos tenis bonitos también ¿Cómo está? O las botitas también Sí, también Entonces, vamos a comprar Las botitas aquí en Carters Que encontramos unas botitas Le vamos a comprar esas Y le vamos a comprar las botitas esas Que están ahí en Carters Y parece que vamos a ir a Marshalls No, a... Bueno, ahorita fuimos a Marshalls Pero no había Solo había en talla grande De 10 en adelante Tengo hambre Me está dando hambre Tengo ganas de comer Entonces ya vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Ahorita les voy a mostrar las botitas Que le escondió Angelito aquí Para que no se las llevara nadie Esperemos que no se las hayan llevado Bueno, al final Terminamos comprando estos Que yo los veo gigantescos No puedo creer que estos sean de Angelito La verdad Es que el 7 ya le aprieta Porque los Nike 7 son Y le aprieta ahí Por eso tiene el piecito aquí Sí, porque le compramos unos zapatos ¿Hace qué? ¿Será un mes? No, tampoco Sí, hace como un mes, mi amor Sí ¿Sí? Como dos meses Un mes, mi amor Como dos meses Y ya Y no le podemos poner Porque según que le aprieta ahí No sé qué Y eso yo lo puedo Pero son 8 Son 8 Y los que traen los negros Son 8 también ¿Eh? ¿Eh? Y ahí está el dedo Oh, no Y usted se acabaría en así Y usted porque está midiendo 8 en su pie Entonces vamos a comprarle 8 ¿No te acabaría en hacer mi bebé? ¿Qué bebé? Párese